¿Le parece bien aquí, María del Pilar? Me encanta, Borja. ¿Ese nieve le gusta? ¿Y a usted, José Tomá? Aprenda, hijo, esto es una delicia al espíritu, a los sentidos. Y la princesita que suspiraba de amor, conoció en ese momento al príncipe más buen mozo de la región. Rubio. José Tomá, lindo, usted va a transpirar armando el Windsor, así que sáquese inmediatamente el polerón. Correcto, correcto. Bueno, mira, en ese caso entonces se vende las 4.000 acciones y se acabó. Sí, compramos 2.000 de copruch. Avísame, en todo caso, cualquier novedad, ¿eh? Muy bien. Chao, José Andrés. Y se casaron y tuvieron muchos principitos preciosos que no hacían rabiar ni a la mamá, ni al papá, ni a la nana. No, no. No, no, no. Dale, 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 dale. Dale, 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 compadre. Dale, dale, dale. ¡Derechito! 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 ¡Ahí, quebrándose, quebrándose! ¡Va acá, para la derecha, para la derecha! ¡Derechito! 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 Un poquito más, un poquito más, un poquito más ¡Está ahí, compadre! ¡Cógele, déjala, déjala! ¡Ya! 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 ¡Ponte! ¡Ponte esto ahí! ¡Ponte! ¡Ponte esto ahí! ¡Ponte! ¡Venga, venga, ya! ¡Dallana, Winton, Waldo! ¡Ya! ¡A ver, saquen los zapatitos! ¡Saca los zapatos! ¡Y la peseta! ¡Rabinito, rabinito! ¡Ya va ahí, allí! Un poquito, diez meses más allá! ¡Aguerra! ¡Aguerra! ¡Oye, chelón! ¡Para la cesta! ¡Dónde me chelón! ¡Ya! ¡Para quiera correr! ¡Oye, sin meterse muy adentro en el lago! ¡No dice que sale nada! ¡No, no, no! ¡La botina, mi hijita! ¡Aguerra, mi amor! ¡Aguerra, repudicito! ¡Se quiera ahí, tirando nomás! ¡Sí, bueno! Oye, ¿por qué no nos bañamos? ¡Bañémonos al tiro! ¡Te ensino! ¡Aguerra! ¡Aguerra! ¡Cumadita! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está todo bañador, cielo. ¡Amor! ¿Qué hace calor aquí, compadre, ah? ¡Qué calor! Está diciendo que nos bañamos al tiro. ¡Está diciendo que nos bañamos al tiro! ¡A ver, Gina! ¡Gina! ¡Ya, amor! ¡Toma, guarda para la camisa! ¡Pero pasa realmente! ¡Cumadre! ¡Vámonos! No, María Pilar, no se preocupe, sí. Aún estamos estupendamente bien aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi amor! Bueno, pero un ratito cortito y, por favor, sin ensuciarse la ropa, Pilarcita. ¡Ay, María Pilar, deja que se ensucen! Porque, total, de los mismos venimos a estar en contacto con la naturaleza. Oiga, lindo, ¿usted cuida a su hermana? Sí, mamá. ¡Cuidado con alejarse mucho! ¡Cuidado! ¡Un ratito corto! ¡Que vamos a forzar! Este lugar es casi idílico, amor. Una maravilla. Sí, por favor. Bueno, abuelo. Mira, gorda, no... No te preocupes, no te problemes. Fíjate que... Pues tú... No sé, haz como... Como si no existieran. Todo consiste en... ¡Es aquí! ¡Ay, ya, apretame! ¡Me fué de mi mochile! ¡Ya! ¡Oye, oye! ¿Vas a empezar a despejar todavía? ¡Ay, qué bueno que estás jugo de día, mi amor! Muerto, muerto de sed. Dígame. Porque yo no... No puedo, no puedo comer así. No puedo comer. O usted va y le puse... No sé, que va con los aparatos... O que... No sé, gordito, yo... Lo juro que yo... No sé si ustedes pueden comer, niños. ¿Usted lo considera indispensable, gordito? Vale, no sé. Voy a asumir, voy a asumir, ya. Ya, para allá voy. ¡Yupu! 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 Yupu! ¡Yupu! Bueno, eh... Quería decirle... ¡Ah! ¡En misa, en misa! Bueno... Oye, sí, prele algo... Lo que yo quería decirle es que con la familia aquí hemos venido a disfrutar, digamos, de la naturaleza. ¡Ah, claro! Nosotros también tenemos tiempo, casi por los fines de semana salimos cuando no estamos... Claro, de eso se trata. Entonces... ¡Oye, oye, oye! De turno. ¿Cómo explicarle? Nosotros manejamos la vaga en el Cholotá, ¿me entiendes? ¡Chocodidicho! 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 ¡Está que linda la naturaleza! Sírvene, mamá. O sea, lo que quería decirle es que... ¡Salud! ¡Salud! El silencio, la tranquilidad y la paz para nosotros es... ¡Cállate! No, eh... Nosotros ya... Ya almorzamos. ¡Sabe que... ¡Cállate! Sírva un pedacito de carne, está rebueno, oye! Sí, 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 no... ¡Cállate! 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 ¡No, mire! ¡No, para que le sea a la señora! ¡Cállate! ¡Déjeme explicarme! ¡Cállate! 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 ¡Pá todos! ¡Se la vieron! ¡Ya! 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 y le regalé ese tremendo gote que me pidió y ahora lo tiene ahí botado. Pero si tiene... Usted, sáquese el vestido, póngase el traje de daño y se pone bloqueador. ¿Te acuerdo que le dijo? ¿Qué le dijo? Le dije, le dije, le dije. Claro que le dije ahora, ahora... No sé hasta dónde habrán entendido. Le dije. ¿Qué tiene que traer? Como un cebollado eso. No sé. No sé. Ya, ya. Sonría, sonría. Eso. ¿Cómo estás? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan bien? ¿Por qué tan bien? ¿Cómo se lo acuerda? ¿Cómo haces ese pedazo? Por favor. Qué espanto. Linda, pero yo le dije que usted hiciera algo. Hice todo lo que pude. ¿Y? ¿Y qué resultado tuvo? Porque yo estoy con un negro atrasado. ¿Qué resultado? Que dijo, que usted... Está bien blanquita la carne. ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María del Pilar como... ¿Gordo? ¿Gordo mire? ¿Piste? Es que nos vamos inmediatamente, pero al tiro ya, 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 ya. Es que se comienza con cera. ¿En cuánto? No, ya me la. ¿Quién es poquito? ¡Mira, ahí viene de nuevo! ¡Ya! 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 ¡Ya, que no, vamos a ver! ¡Ay, cuídate! ¡Ay, cuídate! ¡Ay, qué soy, güey! ¡No, no, 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 no! Juan Gabriel, cuidado. ¡Mucho! Oiga, lindo! No se mueve. No se mueve. ¡Ah! 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 ¡Pero hágale más, pues, gordo! Como quieras. Sí, bonito. ¿Cómo va? ¿Cómo va allá? ¿Va bien? Bien, bien. Muy simpático esto de andar en micro. Bonito, bonito. Hay que ponerse un espejo, ¿sí? ¿Sabe cuánto está el lucho? ¿A cuánto te queda usted que está? Más de 120 pesos. Estas petroleras están en la cuena. Oye, ¿está bonito tu pelo? No, 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 no. No lo toco nunca y me lo lavo bien seguido. ¿Te acordáis, Maggi, que yo lo tenía así antes que... Oye, que me reconozca la peluquera y me llevo todo el pelo. Yo también lo tenía así distinto. Igual que todavía relax, solo que con el detalle queda morena. No, 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 no. No, 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 no.